Hay tantas personas con tantas manías Cada personaje se puede encontrar Que si uno fuma, que si el otro grita Que aquel no puede parar de hablar Hay tanta ironía En lo que el destino nos tiene preparado Y yo sufro de agonía Y mis debilidades hoy las resume solo Tú iluminarías la noche de mis sueños Tú eres mi manía Sin tus besos no puedo Y todo se me va Se desvanece porque Tu manía es dejarme Con tantas opciones para la locura La tuya se va a salirte de mí ¿Y qué hago yo con esta desventura? Si mi obsesión es aferrarme a ti Hay tanta ironía En lo que el destino nos tiene preparado Y yo sufro de agonía Y mis debilidades hoy las resume solo Tú iluminarías la noche de mis sueños Tú eres mi manía Sin tus besos no puedo Y todo se me va Se desvanece porque Tu manía es dejarme Y dime que la cosa no es así Eres tan linda que me pasó de perdido Pero tú sabes que mi corazón te tiene aquí Atrapado en una esfera Que se enferra tu cariño Te pido perdón por lo cobarde que me vi Te pido perdón por lo que yo te hice sufrir Vengo a buscarte Vengo a buscarte Quiero besarte Mamita rica tú eres lo más importante Tú iluminarías la noche de mis sueños Tú eres mi manía Sin tus besos no puedo Y todo se me va Se desvanece porque Tu manía es dejarme Tú iluminarías la noche de mis sueños Tú eres mi manía Sin tus besos no puedo Y todo se me va Se desvanece porque Tu manía es dejarme Tú iluminarías la noche de mis sueños Tú eres mi manía Sin tus besos no puedo Y todo se me va Se desvanece porque Tu manía es dejarme Uh, oh no, uh, oh no, uh, oh no Quiero, 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 quiero Uh, oh, 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 oh Gracias.